Vamos a España, que está José María Ferrer allí desvelado, soportándonos, pero con un informe notable como es su costumbre, con un trabajo excepcional como es su costumbre. Si usted no lo cree, pregúntele a José María Ferrer cómo en España ya conocen de Radio Única. ¿Es verdad, José María? Un saludo, un saludo, Jorge, un saludo, Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues aquí estamos, con toda la actualidad que genera un país deportivo que ya piensa y que va a nacer dentro de pocas horas pensando ya en la próxima jornada del Campeonato Nacional de Liga, aunque siempre haciendo referencia al mercado futbolístico en España. Muy bien, vamos a meternos en él entonces y cuénteme, ¿cuáles son las últimas novedades? Pues que el técnico valencianista Claudio Ranieri está en el punto de mira del Real Madrid. Dos son las opciones que tiene en este instante el conjunto que preside Lorenzo Sainz y que todavía entrena el técnico alemán Jupp Heikens, Ranieri, la opción italiana y la opción española con José Antonio Camacho, aunque primero analizamos la opción italiana. La opción española pretenden a tres técnicos italianos, uno es Zacheroni, el técnico de Luminense, otro es Marcelo Lippi, el técnico de la Juve y la opción que para mí cuenta con más posibilidades es la de Claudio Ranieri, que puede en breve ser entrenador del Real Madrid para las dos próximas temporadas. Aunque la opción española pasa por un hombre que ya jugó el Real Madrid, un auténtico legendario, un auténtico histórico que hoy en día entrena al Real Club Deportivo Español, José Antonio Camacho. ¿Cómo es la realidad de Ariel Ortega hoy por hoy en el Valencia, José María? Pues Jorge, Ariel Arnaldo Ortega, que poco a poco ha ido entrando más en los planes de Claudio Ranieri, aunque a mi modo de ver, a mi juicio, es una opinión personal. El futbolista no se encuentra del todo contento en Valencia, ya que el propio jugador piensa que debería jugar los 90 minutos. Claudio Ranieri, que lo utiliza en contadas ocasiones, en reiteradas ocasiones, y que viene jugando en torno a los 20 o 25 minutos finales de la segunda parte. Ortega, un jugador de la talla mundial del argentino, yo creo que merece muchos más minutos en un campo de juego, aunque el técnico en esto del fútbol siempre parece tener la última palabra. ¿Se soluciona el problema del Piojo López? Claudio Javier López llegó ayer a Valencia y todavía el representante no se ha reunido con los consejeros del Valencia, aunque en aproximadamente cuatro días se van a volver a retomar el hilo de las conversaciones para subir, aumentar la cláusula de rescisión de contratos y proporcionalmente también la ficha que percibe el propio futbolista argentino. Muy bien, José María, el agradecimiento, un notable trabajo como es su costumbre. Nos reencontramos el próximo sábado. El nigeriano que Canú también ha sido ofrecido al Valencia, en lo que hace referencia al mercado futbolístico. Anoche nos lo decía y sigue en pie entonces la posibilidad de que Canú juegue para el Valencia, un Canú que en algún momento tendrá que encontrar su nivel futbolístico, tiene problemas en Inter porque no tiene continuidad en un equipo plagado de estrellas. En el Valencia tal vez sería el lugar ideal para que Canú volviese a ser el gran jugador que era José María. Ahora sí, el agradecimiento, un notable trabajo le decíamos y nos reencontramos el próximo sábado. Así es, Jorge, un saludo muy grande desde España a todo el equipo de Únicamente Deportes. ¿Son qué horas son en España? ¿Son 9 y 15 acá? ¿Son como las 3 y 15, no? Son las 3 y 15 minutos de la madrugada. O va a tener tiempo para dormir un poco más. Eso es lo que yo llamo un profesional, José María Ferreira. ¿No será Drácula? No, no. ¿O tendrá complejo de tecolote? Tampoco, ¿verdad? No, José María es un profesional al 100% de la palabra. Gracias, José María. Un saludo. Un saludo. Hasta pronto, gracias. Era el informe desde España.